bueno bueno qué tal cómo están todos muy buenas tardes o buenas noches desde qué parte del mundo se están conectando cómo vamos déjenme ver ahí el chat por favor que estuve viendo algunos mensajitos ayudando desde méxico a ver vamos a ver vamos a ver dice no escucho por favor póngame un 1 en el chat si se me escucha bien si se me escucha bien yo creo que sí ya perfecto perfecto listo 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 este chat se mueve a mucha velocidad a ver veo gente de perú conectada desde lima veo gente conectada desde méxico desde bogotá desde chía desde cundinamarca cundinamarca sí correcto veo gente conectada desde españa buenas noches desde españa hola maría cómo estás canadá hola yolima cómo estás pues qué chévere bucaramanga perfecto fenomenal fenomenal esa es la energía es la actitud correcta con la que me gusta saludar a todas las personas de la comunidad next level hola moni cómo estás desde bogotá desde veracruz méxico primer puerto de américa qué tal luis cómo estás lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor es ver siempre esa energía a cualquier hora del día cuando uno se conecta con la comunidad next level bien quien les habla me presento rápidamente por si no me conocen todavía mi nombre es gustavo chirinos soy abogado de profesión networker de corazón ya hace ya ocho años sí que vengo desarrollando network marketing muy contento muy feliz déjenme un segundo que voy a empezar a quiero primero destacar acá para que me puedan ver si no me pierdo ahí entre la multitud y por otro lado pues te quiero felicitar a todas las personas que se han conectado al módulo uno y el módulo dos de marketing digital para networkers por favor pónganme un número dos en el chat quienes ya vieron y quienes estuvieron conectados mejor dicho en el taller número uno y en el taller número dos que estuvo a cargo de jaime morales nuestro diamante aquí en perú un dos en el chat quienes han estado conectados en el módulo uno y en el módulo dos de marketing digital para networkers la semana pasada y la antepasada por favor un dos en el chat perfecto 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 chévere pónganme por favor un un tres si ahorita voy a empezar a grabar ahorita voy a empezar a grabar no te preocupes china voy a empezar a grabar dentro de breve este pónganme un número tres en el chat esta es la primera vez que se van a conectar a un espacio de marketing digital por favor perfecto bien bienvenidos entonces bienvenidos solamente para dar paso ya al inicio de este taller de este módulo número tres hágame un favor inmenso el día de hoy en el que consolidado información muy buena bastante enriquecedora para que todo el mundo a partir de esta misma tarde esta misma noche depende de donde estén conectados puedan empezar a aplicar estos tips y empiecen a ver resultados inmediatamente en sus redes sociales así que regalémonos unos 15 segundos 15 segundos para compartir este enlace y esta sala este flyer con la mayor cantidad de personas de su organización porque ya estamos listos para empezar si mientras voy saludando algunas personas más por la sala que tienen la cámara prendida pues vamos vamos compartiendo el enlace con más personas por ahí veo con la camarita prendida a tute y gina como estás veo conectado a franquito también desde nicaragua en centroamérica presente veo a teresa ahora con acá de prender su camarita está con la con la mascarilla bien puesta veo también a ver por acá tengo a moni moni serna que también está con su camarita prendida me imagino que ese es un horario especial para muchas personas aquí en perú por ejemplo estamos en hora de almuerzo yo todavía no he almorzado pero de repente algunos están cocinando no lo sé hola salome cómo estás veo que ya prendió su camarita veo a maría teresa flores también que acaba de prender su camarita cómo estás veo a maría claudia echeverry echeverry conectada también miren solamente un tip final para poder ya arrancar en este en este módulo número 3 tenga un cuaderno y un lapicero a la mano si tengan un cuaderno y un lapicero a la mano porque va a haber información bastante bastante buena este y ya para para empezar no vamos a ir de lleno a lo que tengo preparado para ustedes si como les decía llevo 8 años haciendo network marketing y recién desde el año 2015 empecé a prestarle mayor interés a mis redes sociales si desde el año 2015 y empecé en 2013 antes de eso yo prácticamente utilizaba mis redes sociales de forma muy emocional o sea cuando tenía algún evento por ahí que subía algo cuando no tenía eventos especiales no subía nada cuando pasaba algo de pronto en la política por ahí que se me ocurría colocar algo de repente por ahí este participaba en algún grupo en facebook pero lo hacía de forma muy esporádica y lo hacía de forma muy digamos sí de forma esporádica de forma casi casi poco común sí ahora hay un antes y un después en mi carrera como networker y en el uso que le daba de forma particular a mis redes sociales antes de empezar en network marketing si miren jaime jaime morales que nos estuvo acompañando en el taller número 1 en el taller número 2 nos comentó algo muy similar verdad que él antes de empezar en network marketing quizá no estaba muy al tanto de cómo se podían utilizar las redes sociales para sacarle mejor provecho sin embargo hoy el mundo ha dado un giro tremendo y todo está volcado literalmente al internet si así es que me han hecho recordar que tengo que empezar a grabar así que voy a grabar este recording in progress este módulo número 3 de una vez perfecto listo entonces les estaba comentando que el mundo ha dado un giro tremendo en estos últimos dos años sobre todo verdad que todo 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 se ha volcado al internet la forma de comprar la forma de conectar con tus amigos la forma de vender absolutamente todo se ha tirado al internet y si hoy no consideras o estás dejando de lado las redes sociales el marketing digital pues puede ser que te estés perdiendo de una gran oportunidad para poder crecer sobre todo en tu negocio de by design si este taller está dirigido especialmente para networkers si para personas que desarrollan network marketing de forma profesional y que tienen un interés en buscar cómo incrementar no solamente la calidad de sus redes sociales sino también la cantidad y la calidad de sus prospectos para que para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar con más personas alrededor del mundo utilizando sus redes sociales por favor pongan un número 4 quienes están listos para recibir información que les permita a ustedes incrementar su lista de contactos y que sobre todo les expanda no solamente los contactos y las amistades sino el negocio a nivel internacional aquí le encantaría eso por favor pongan un 4 en el chat perfecto 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 bien entonces voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ir de lleno ya a este taller sin embargo perdón solamente quiero hacer una pequeña acotación como les estaba diciendo a partir del año 2015 fue que yo empecé a utilizar mis redes sociales y a partir de ese momento empecé a descubrir no a cierto error a cierto error empecé a probar las redes sociales con las que yo empecé a trabajar en ese momento que eran facebook únicamente y luego empecé a utilizar instagram y bueno han salido muchas redes sociales en los últimos años que cada vez te conectan con más personas y te permiten compartir contenido importante con más personas así es que bueno lo importante aquí que es que la persona que les está hablando en este momento es una persona que no solamente con el tiempo ha sido usuario de redes sociales sino que también aprendí a utilizarlas de forma correcta para qué para que más personas puedan tener contacto conmigo yo pueda relacionarme con estas personas a nivel internacional pueda compartir contenido que les pueda añadir valor a más personas y obviamente me vuelva un imán para que muchas personas que no conocen acerca del network marketing y no me conocen a mí puedan encontrar en esta profesión una oportunidad de negocio espectacular entonces acá la palabra clave es hacerlo todo de forma profesional bien y ya que estos años llevando el network marketing de la mano con el marketing digital han generado buenos resultados hoy les voy a compartir importante información que creo que les va a servir muchísimo para amateurs y también para personas que están empezando con el network marketing recién para aprender cómo utilizar mejor sus redes sociales bien miren esta plantilla esta plantilla con la que yo estoy iniciando este módulo número 3 va de lo siguiente miren las redes sociales son infinitas y cada vez salen más probablemente estas sean las más conocidas pero seguramente alguien que ya lleva mucho tiempo en el marketing digital les podría mencionar unas 5 o 6 redes sociales más que están en proceso no emergente en este momento a nivel mundial pero que quizás no son un boom como las que les tengo las tengo las como las que les estoy compartiendo en este momento en la pantalla no tenemos por ahí youtube tenemos twitter tenemos tiktok no quien quien ha visto sus amigos bailando en tiktok últimamente no este o quién se animó a abrir su cuenta de tiktok y ponerse a bailar hacer sus reels por ahí sus videitos tenemos facebook tenemos instagram tenemos whatsapp y bueno como les dije hay muchas más para aterrizar esto un poquito más a nuestro plano y para sobre todo para las personas que no llevan mucho tiempo explorando el tema de las redes sociales quiero compartirles un poquito acerca de cada una de estas redes sociales y para qué tipo de público está dirigido y para qué tipo de uso también está dirigido cada red social sí porque hay gente que a veces se confunde y quieren todas sus redes sociales hacer exactamente lo mismo y no necesariamente va a ocurrir eso sí cada público en cada red social es diferente y buscan cosas diferentes hace como un mes y medio más o menos me junté con un amigo que se volvió influencer sí en el mundo fitness y él me contaba más o menos con cuál era su sus resultados en las redes sociales y era impresionante no solamente por la llegada no solamente por la llegada yo lo que quiero que vean aquí no solamente es cómo elevar su cantidad de seguidores sus contactos sus prospectos y todo lo demás para bailes que sino que incluso las redes sociales podrían representar una fuente adicional de ingresos y eso es importantísimo conversando con este amigo me decía que él empezó su canal de youtube empezó a subir sus vídeos del mundo fitness hace más de 10 años y que los mismos vídeos los empezaba a compartir también por facebook y que hoy 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 más de 8 años después solamente solamente por facebook él está generando más de 10 mil dólares es impresionante al mes solamente con facebook y eso que facebook no es su negocio principal si su negocio principal está tirado al fitness a los cursos y todo lo demás pero imagínense poder construir tus redes sociales de forma tan profesional que incluso te permitan generar ingresos adicionales bien entonces vamos a darles información acerca de para qué rubro está dirigido cada una de estas redes sociales que como les dije al inicio son las principales si no son las únicas sino que son las principales bien debemos que facebook sirve para retomar contacto con los amigos del colegio de la universidad de la maestría para crear comunidad si eso lo tienen que tener claro ya facebook necesariamente es para estar subiendo tus vídeos de tiktok pues probablemente no si para estar subiendo tus vídeos de otros opiniones de twitter probablemente no si hay que tener en cuenta esto para saber más o menos qué tipo de contenido subir en cada red social twitter en cambio es una red social que sirve para dar tu opinión si hay usualmente pues publicar vídeos fotografías podría funcionar pero lo más importante es tu opinión si y en twitter tú puedes abrir un rubro de network marketing tú puedes hablar acerca de política tú puedes hablar acerca de deporte lo que quieras pero en twitter siempre vas a trabajar en base a tu opinión si youtube para mucha gente que pensaba que youtube era entretenimiento no por ahí ver algunos vídeos de música sí pero si se dan cuenta cuando tú buscas en youtube el vídeo de música de tu artista favorito o buscas entretenimiento lo que estás haciendo es buscar si de todas las redes sociales youtube se convirtió en el buscador principal es como el google de este de las redes sociales entonces que es importante trabajar en youtube por ejemplo contenido que tú quieras compartir puedes crear con contenido acerca de por ejemplo alu alu le encanta hablar de medicina yurveda puedes crear tu canal acerca de medicina yurveda puedes hablar hablar de animales puedes hablar de cómo editar vídeos puedes crear contenido de valor informativo que la gente pueda llevarse y aprender más adelante y que te permita eventualmente incluso poder generar ingresos producto de la publicidad que tú puedas empezar a traer si tus vídeos y tu canal es bastante visto por otro lado tenemos tiktok si esta red social que a mí me gusta mucho y que todavía no me atreví a explorar lo suficiente en términos de usuario de usar la herramienta pero tiktok es por hoy muy probablemente junto con instagram dos de las redes sociales más más atractivas más poderosas y de mayor crecimiento en el mundo si sobre todo el crecimiento que tenía tiktok en la época de la pandemia ha sido brutal si ha sido brutal mucha gente quien nos ha descargado tiktok no hasta hasta el más negativo de los de todos los negativos no que decían no yo no me voy a bajar tiktok eso andar bailando yo no lo voy a hacer hasta el más negativo de los amigos se ha puesto a hacer sus vídeos de tiktok estoy seguro que sí entonces que hay que entender de tiktok hoy tiktok es entretenimiento si y da la posibilidad de compartir contenido breve si como máximo dependiendo del tamaño te cuenta incluso puedes compartir vídeos de hasta tres minutos pero lo chévere con tiktok es que el algoritmo hoy está siendo muy atractivo que cualquier persona sin importar si es una figura pública o no pueda hacerse viral de forma muy rápida pero hay que tener mucho cuidado ahí porque si tú estás desarrollando un negocio network marketing lo que tú buscas es crear una comunidad y aumentar tu calidad de prospectos en tu negocio network marketing por ahí que un mal uso de tu red social en tiktok podría hacerte ver como una persona que no es autoridad en lo que estás dirigiéndote hacer no o en lo que tú te quieres mostrar como profesional por último tenemos instagram sí que justamente es en la que en la red social en la que me quiero enfocar en este módulo número 3 sí que instagram sirve para qué para crear tu marca personal esto es muy importante muy importante tu marca personal la razón por la cual la gente te va a buscar la razón por la cual la gente va a decir este a yo cuando pienso en maria teresa flores yo pienso en by design yo pienso en network marketing correcto entonces esto es muy importante crear tu marca personal cuando la gente busque emprender de forma digital a busquen a moni serna porque porque ella sube contenido de este tipo entonces esto es muy importante instagram sirve para posicionar tu marca personal así que bueno bueno en el módulo número 3 que es el día de hoy vamos a hablar acerca del network marketing con instagram sí con instagram como les dije todas las redes sociales son importantes yo utilizo la mayoría de las que les he mostrado pero me enfoco específicamente en instagram es bueno enfocarte específicamente en una red social no tú puedes atacar todas las redes sociales al mismo tiempo sin embargo mi mi posibilidad en este momento me ha permitido enfocarme sobre todo en instagram más que en las demás redes sociales de hecho por un tiempo estuve muy enfocado en utilizar solamente facebook y me iba muy bien con facebook hasta que descubrí instagram sí entonces me pareció una red social mucho más atractiva mucho más digamos adecuada para subir mi contenido en network marketing sin tener que afectar no sé la susceptibilidad de otras personas que no les gusta que les estén vendiendo algo conceptos ideas o que simplemente gente muy negativa que no le gusta ver el éxito de otras personas en sus redes sociales entonces instagram sí te sirve para eso en instagram más que amigos tú vas a construir una comunidad de seguidores gente que sigue está al pendiente y que le es atractivo tu contenido por alguna razón específica así así que bueno ahí les dejo mi red social en instagram lo que les pido y podemos hacer este ejercicio al inicio o al final de esta reunión es ahí ahí aparece mi cuenta instagram en la parte de abajo arroba gustavchirinos arroba gustavchirinos pueden seguirme si me ayudaría mucho que me sigan para poder alterar un poco más el algoritmo de este de mi cuenta de instagram y al mismo tiempo yo también quiero devolverles el seguimiento a sus cuentas si así es que si me pueden seguir a partir de este momento también se voy a compartir mi cuenta al final se los agradecería cosa que así yo también puedo empezar a seguirlos y vamos moviendo si vamos moviendo los algoritmos de instagram bien que es instagram miren instagram es una red visual si es una red visual con el objetivo de compartir fotos y vídeos fotos y vídeos pero ojo no cualquier foto no cualquier vídeo vamos a la red son un ratito más en instagram pasamos un promedio de 30 minutos al día desde el celular a veces desde la computadora y eso es bastante eso es bastante en promedio hay gente obviamente que para todo el día en instagram verdad prospectando por ahí subiendo fotos por ahí comentando pero en promedio 30 minutos al día hoy por hoy instagram tiene más de mil millones de usuarios activos al mes imagínense es una de las redes sociales más poderosas del mundo y como les decía hace un rato junto a tiktok es la red social de mayor crecimiento en la actualidad bien para networkers el instagram la red social de instagram tiene un gran potencial porque al darte la posibilidad de compartir contenido con mucha gente y utilizar los hashtags y un montón de cositas más que vamos a conversar en este módulo tú puedes generarte una fuente ilimitada de contactos así que aquel o aquella persona que te diga oye no la lista se me acabó porque le hablé a los amigos de la universidad pues tiene que estar conectado a este taller porque tú vas a poder generar más vínculo con más personas en cualquier parte del mundo lo importante es saber cómo bien entonces qué es lo que debe tener tu cuenta de instagram miren ahí les estoy compartiendo más o menos como yo tengo trabajada la mía y lo que les estoy compartiendo en texto es algunos puntos importantes que ustedes tienen que considerar siempre en sus cuentas de instagram y cuando vayan a crear una nueva también y si tienen equipo nuevo también le pueden retransmitir esta información para que ellos también tomen en cuenta esta información y pues hagan más atractiva sus redes sociales en tu perfil en tu perfil la parte principal de tu cuenta de instagram es importante que tú muestres un poquito de lo que tú quieres transmitir por ejemplo en la parte de mi foto en la parte de arriba a la izquierda debajo aparece no solamente mi nombre sino a qué me dedico qué es lo que hago de dónde soy que soy de Perú que soy abogado y soy networker que me encanta viajar que soy conferencista y también aparece en la parte de abajo un enlace que te manda a mi página web la página web que yo creé con el servicio que tenemos de marketing digital dentro de Bydesign entonces procura tener una imagen de marca definida eso es muy importante hay gente que solamente tiene su foto de instagram y nada más entonces procura crear una biografía interesante que le muestra a la gente un poquito a qué te dedicas y cuando tú termines de hacer eso haz este ejercicio pregúntate si alguien ve tu perfil de instagram te busca por ahí en el teléfono ¿sabrían identificar claramente que eres networker? porque eso sí es muy importante que tú le dejes claro a la gente a qué te dedicas ¿sí? eso es muy importante si tú quieres crearte una autoridad en lo que tú estás haciendo que es network marketing necesitas que la gente vea y sepa que tú te dedicas exactamente a eso ¿sí? acá no se trata de vivir siempre en la intriga ni nada simplemente estás desarrollando un negocio súper inteligente en una era que te lo permite que es la era digital y quieres hacer que la gente te busque en el momento de ver opciones de emprendimiento en este rubro bien tengo un perfil en modo público también eso es muy muy importante hay gente que lo tiene en modo privado de pronto me ha llegado a veces solicitudes de gente que me empieza a seguir pero cuando quiero ver quién es la persona que me sigue tiene el perfil en privado eso es horrible a veces cuando tienes el perfil en privado o la gente que te sigue tiene el perfil en privado no te da ganas de devolverle el seguimiento a su cuenta ¿verdad? porque tú dices no y ahí tengo que esperar a que me acepte ¿no? ¿y por qué me tiene que aceptar? o sea hay muchas cosas ahí que juegan al momento de seguir y darle seguir a alguien en Instagram entonces si tú quieres tener más contacto quieres tener más prospectos quieres hacerte más conocido en este rubro en esta industria permítelo a la gente que vea tu perfil de forma pública otra cosa que a mí me parece que es importante resaltar en este punto es que mientras tu perfil esté dirigido de carácter público quiere decir que tú no tienes absolutamente nada que ocultar ¿sí? que todo lo que tú haces lo estás haciendo de forma correcta y lo que tú estás haciendo es compartir información contenido y un negocio de valor para la gente así que no tienes ningún problema en que la gente vea tu contenido ahora recomendación en tu foto de Instagram ¿no? en la foto de tu perfil de Instagram recomendación coloca tu cara ¿sí? coloca tu cara y del mismo modo en la mayoría de las publicaciones que hagas ya sean videos o sean fotografías coloca también tu cara las publicaciones con rostro aumentan en 33% la interacción con tu público yo he visto mucha gente que cuando inician sus cuentas de Instagram incluso de Facebook parece que fuera la red social la cuenta de la red social de una persona que prácticamente pues es anónima ¿no? no tiene foto de portada no tiene foto de perfil sus publicaciones son fotografías de no sé un reloj una mesa un carro pero no te dicen quién es entonces un perfil sin identidad no es atractivo ¿correcto? procura entonces que la mayoría de tus fotos en tus publicaciones tenga tu rostro ¿ok? tenga tu rostro pero es muy importante si se dan cuenta ahorita yo les estoy mostrando más o menos cómo se ve mi cuenta de Instagram ¿sí? entonces si tú empiezas a scrollear un poquito te vas a dar cuenta que no solamente está mi foto sino también hay contenido de valor que ustedes pueden compartir también puede ser texto pueden ser fotografías pueden ser imágenes pueden ser videos pero procuren que la mayoría de las veces tenga tu rostro ahora ¿qué más hay que tomar en cuenta al momento de construir tu perfil? como les decía hace un momento coloque información de ti en la biografía incluye tu página web si es posible ¿no? o un enlace de la información de negocio puedes colocar tu enlace a tu WhatsApp también si así lo deseas para que la gente te pueda contactar de forma más directa y en la parte de abajo justo entre tu biografía y tus publicaciones de fotos y videos hay una sección que se llama historias destacadas ¿sí? puedes colocar ahí historias destacadas de ciertas de ciertas digamos áreas de tu vida que te gustaría compartir con las personas también como pequeños canales dentro de tu red social ¿sí? por ejemplo yo tengo ahí una historia destacada de mindset que tiene que ver con mentalidad ¿no? todo lo que tenga que ver con entrenamientos de información libros audios que a mí me ha servido lo comparto por ahí también comparto resultados acerca de PIP Graver no solamente mío sino testimonio de otras personas que también vienen alcanzando resultados con eso ¿por qué? ¿qué sucede si yo veo que en la cuenta de Moni por ejemplo ella habla siempre de PIP Graver ¿no? y comparte sus resultados pero todavía no entiendo de qué va eso entonces yo me puedo meter a su perfil si su perfil es público me va a permitir ver sus publicaciones y puedo ver en sus historias destacadas que tiene una sección acerca de PIP Graver entonces entrando a esa sección de PIP Graver yo puedo ver de qué va ese servicio puedo ver un video de ella comentando acerca de cómo han sido sus resultados de qué tan sencillo ha sido utilizar ese servicio qué sé yo si me gusta viajar me puedo enterar por ejemplo que en la cuenta de Gustavo él tiene viajes a Santa Marta tiene viajes por acá un festival de música que le gusta divertirse que le gusta pasarla bien entonces todas esas cositas al momento de agregar agregar y hacer más atractiva tu cuenta en Instagram va a hacer que la gente se lleve más información ¿sí? entonces este es un tip que yo les recomiendo construyan esta parte entre su biografía y sus fotografías que se llama crear historias destacadas ahora personalmente a cada una de las historias destacadas yo le he agregado una fotografía que me gustó que tiene que ver con eso pero más adelante incluso les voy a mostrar cómo lo pueden hacer incluso más atractivo recuerda que Instagram sólo mostrará tus publicaciones al 10% de tus seguidores el robot de Instagram sólo muestra tus publicaciones a las personas que más interactúan contigo hay mucha gente que dice oye Gustavo yo subo una foto yo subo un video subo una historia pero le aparece a poca gente tiene pocos likes ¿qué pasa? que a la gente no le gusta ¿qué está sucediendo? y aquí va la respuesta Instagram solamente le va a mostrar tu contenido al 10% de tus seguidores y uno dice ¿pero por qué? porque justamente lo que busca Instagram para que tú puedas llegarle a más personas es que tú seas digamos un adicto por así decirlo a esta red social y que estés subiendo contenido todo el tiempo ese hecho de subir contenido todo el tiempo ya sean historias videos o fotografías va a hacer de que Instagram premie tu contenido y lo muestra a más personas entonces ¿cómo puedo aumentar ese número? para que el 10% suba más pues acá van los primeros tips publica cada día varias veces al día ¿sí? cada día y trata de hacer publicaciones siempre con calidad ¿sí? incluso ahorita les voy a regalar algunas herramientas que a mí me han servido para mejorar la calidad de mis publicaciones cuando ustedes entran a su cuenta de Instagram a su perfil en la parte de arriba en la mano derecha se van a dar cuenta que hay un simbolito de más si ustedes le hacen tap a ese más se les va a abrir una ventana que les va a permitir crear publicaciones crear reels crear historias crear historias destacadas transmisiones en vivo en vivo y una guía también de cómo va avanzando su cuenta de Instagram entonces ¿qué es importante? las publicaciones ¿para qué sirven? para publicar fotos carrusel de fotos y videos ¿qué es carrusel de fotos? cuando tú tengas la posibilidad la oportunidad de compartir fotografías en tu cuenta de Instagram de pronto de un viaje que te hiciste con el Viva México Baquei o de repente una serie una serie de fotos que te hiciste con chat y nativa de repente o con tu equipo ya sea en Perú ya sea en Colombia donde tú donde tú lo desees el carrusel de fotos te va a permitir aumentar la cantidad de fotografías al momento de publicarlas pero lo chévere es que mientras más fotografías tenga tu carrusel el algoritmo se lo va a mostrar a más personas ¿sí? porque puede ser que alguien X vea tu cuenta de Instagram vea una foto no le da like porque se distrajo por algún lado pero luego cuando actualiza la página de Instagram le vuelve a salir tu publicación pero con la siguiente fotografía a esa le puede dar like o sea cada vez que tú aumentes la cantidad de fotografías en tus publicaciones a eso se le llama carrusel y eso va a aumentar tu exposición frente a tus seguidores ¿correcto? Reel ¿qué son los Reels? es algo muy similar a lo que hoy por hoy nos ofrece TikTok ¿sí? que son videos de máximo un minuto y que tú puedes utilizarlos para compartir mensajes puedes compartir ideas puedes compartir productos puedes compartir cosas que te pasaron durante el día storytelling puedes compartir lo que tú lo que tú desees pero al mismo tiempo también te permite apalancarte del uso de audios que son virales ¿sí? ¿quién se ha dado cuenta de que hay gente que sube un video y de pronto pues tiene no sé cien mil vistas ¿por qué razón? ¿por qué hay demasiado contenido bonito en ese video? probablemente pero también probablemente porque han utilizado en ese video un audio que se hizo viral en la red social en específica y que ha permitido que mucha gente empiece a mirar tu video ¿sí? tu video entonces estate muy pendiente estate muy pendiente de cuáles son los audios que son virales para eso ¿qué tienes que hacer? no solamente puedes buscarlos en tu cuenta en Instagram sino también podrías empezar a seguir a las personas que te inspiran ¿sí? que te inspiran en lo que tú estás haciendo y en lo que tú quieres compartir y que veas básicamente qué tipo de audios están utilizando ellos que los están ayudando a posicionarse mejor en las redes sociales y tú los puedes utilizar también para generar más tráfico y que más personas puedan tener acceso a tu contenido ¿sí? y por último tus historias ¿sí? tus historias publica foto o videos que te va a permitir publicar fotos o videos de forma vertical y por un máximo de 24 horas ¿qué son las historias? miren hay mucha gente que a veces se queda corta con el con el con el hecho de subir fotos y videos en tu feed de Instagram ¿sí? pero lo que no te puede lo que no te puede faltar al día es subir historias ¿por qué? hay una frase que yo siempre repito desde hace ya más de 6 años a mi equipo de Network Marketing es comparte siempre historias comparte siempre historias comparte siempre historias ¿por qué? porque la gente siempre está mirando la gente siempre está mirando si ustedes supieran cuánta gente que yo no tenía rastreada en mi vida desde hace mucho tiempo me ha escrito de pronto porque vieron algo que yo compartí y yo digo ni siquiera sabía que esta persona me seguía ¿no? a ese punto hace poco hace relativamente poco un poquito más de un mes por ejemplo me escribió uno de mis amigos del colegio yo no estuve en uno yo estaba como en cuatro colegios y ojo no porque me hayan votado sino porque por mudanzas pues tuve que pasar de un colegio a otro mudarme de ciudad y todo lo demás pero uno de los amigos de alguno de los colegios en los que estuve de pronto me escribe y me dice hey Gus quiero que me expliques acerca de PipGrabber ¿no? ni siquiera hubo qué tal cómo estás a los años pero la gente siempre está mirando ¿no? people are always watching siempre están mirando entonces sube tu contenido sube tu contenido siempre sube contenido la gente siempre está mirando estas historias están por 24 horas y te van a permitir que mucha gente empiece a mirar lo que estás haciendo ¿correcto? ahora recuerda lo que dice arriba ¿no? siempre con calidad no se trata de subir por subir ¿no? ah que gustaba me dijo que suba historias todos los días aunque no suba publicaciones que suba historias entonces le tomo una foto al piso ¿no? y la subo no se trata de que tu contenido sea de valor y de calidad al momento de crear tus historias ¿correcto? este por ahí francón me pregunta ¿cuántas historias en promedio se debería subir? todas las que puedas ¿sí? todas las que puedas pero también hay que considerar algo ¿no? todas las que puedas no significa si hoy en día me pasaron mil cosas subo mil historias ¿por qué? porque a veces cuando alguien entra a la cuenta de una persona que tú sigues y ve sus historias tú las vas a ver pero recuerda que las historias solamente duran 15 segundos y si tú ves que hay mil historias de 15 segundos lo más probable es que la gente las altere entonces yo creo que de pronto entre unas 10 y unas 20 historias al día podría ser un buen número si es menos de 20 si es un poco menos de 10 pues no hay problema pero procura por lo menos por lo menos si tú vas a recién a empezar a utilizar tu Instagram por lo menos podrías empezar con entre 3 y 5 historias al día por lo menos ¿no? y como un máximo de entre entre 10 y 20 historias al día recuerda siempre con calidad ¿sí? ahorita de hecho les voy a compartir algunas herramientas muy útiles que a mí me sirven para aumentar la calidad de mis historias ¿correcto? por eso es que yo consideraba que este espacio del uso del Instagram podría beneficiar a muchas personas que se iban a conectar a este módulo número 3 y justamente hablando de eso aquí van los regalos aquí van los regalos póngame un número 5 en el chat por favor quienes quieren tener las fijas las aplicaciones que a mí me han servido que te pueden servir a ti también para que tú puedas mejorar tus fotografías puedas mejorar tus videos puedas mejorar todas las cosas que quieras compartir en tus redes sociales perfecto solamente para ustedes préstenle mucha atención a este video tomen nota si quieren lo repito de nuevo pero tomen nota porque cada una de las cosas para las cuales sirven estas aplicaciones se las voy a ir comentando mientras el video se va reproduciendo ¿correcto? número 1 utiliza la aplicación de editor de fotos de tu celular ¿sí? en mi caso iPhone ¿sí? en mi caso iPhone entonces nunca 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 des por sentado de que lo que pasa es que el editor de fotos de mi celular no es bueno siempre es bueno una de las cosas que hacen los teléfonos hoy que son los teléfonos inteligentes es crear ¿no? un software que te permita editar mejor tus fotos en color en sombras en todo lo demás entonces ahí por ejemplo les estoy compartiendo el editor de fotografía de mi iPhone ¿qué más puedes utilizar para poder mejorar la calidad de tus fotografías? Lightroom ¿sí? Lightroom que sirve para mejorar la calidad de tus fotografías Eraser para quitar el fondo de tus fotografías y crear mejores este de pronto flyers puedes crear puedes utilizar Tiporama para crear flyers puedes crear Ucam puedes utilizar Ucam Perfect para editar mejor tus fotos Snapseed también puedes utilizar CapCap que es la aplicación para editar videos que yo utilizo por ahí hay otra que se llama InShot también que es bastante buena vamos a darle de nuevo de nuevo a este videito para que ustedes puedan anotar rápido tenemos el editor de foto del teléfono tenemos Lightroom tenemos Eraser que te permite quitar los fondos tenemos Color Story que te permite cortar las fotografías que estén en el tamaño correcto de tus publicaciones Giant Square que te permite crear como un rompecabezas de tus fotografías y las demás aplicaciones que están en este video Snapseed que a mí me gusta muchísimo también que te permite con un pincel poder de repente borrar a una persona que está en el fondo de tu foto con inteligencia artificial ¿quieren que lo repita una vez más? ¿si? lo repito una vez perfecto lo repito una vez más ahí está ahí está el editor de fotos del teléfono Lightroom tenemos Eraser tenemos Color Story todos estos son gratuitos Gen Square Tiporama que es espectacular para poner letras en las fotografías You Can Perfect que te puede quitar algunas cositas ahí del rostro Snapseed que es bastante buena y CapCat CapCat es una de mis aplicaciones favoritas para editar videos ¿si? es muy fácil de utilizar es muy intuitiva te permite hacer un montón de cosas desde el celular miren yo tengo un programa que a mí me costó 350 dólares que es un editor de videos en mi computadora que se llama Final Cut y créanme CapCat hace mucho 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 de lo que hace ese programa de edición de videos y lo mejor de todo es que lo puedes hacer desde el teléfono y es gratuita no tiene publicidades no tiene nada yo la verdad que utilizo muchísimo esta aplicación para mejorar los videos de las historias que yo voy a subir a mi cuenta de Instagram ¿si? y del mismo modo también te puedes ayudar a editar algunos videos cortos que quieras compartir en tu WhatsApp en tus historias en Facebook en donde tú quieras entonces estas son aplicaciones que yo les recomiendo descargarse y utilizar para mejorar la calidad de sus fotos y de sus videos ¿listo? ¿qué más? puedes utilizar paletas de colores plantillas y un orden específico si lo deseas para mejorar la visualización de tu cuenta usar Canva que es una página que también tiene aplicación me parece es una excelente opción ¿por qué? yo les he mostrado cómo luce mi cuenta Instagram ¿no? es más les dejé mi cuenta también para que me puedan seguir y puedan guiarse un poquito de cómo es que yo utilizo mi red social sin embargo hay algunas personas que son muchísimo más visuales que uno y que quieren tener las cosas con un orden específico con una una paleta de colores específica y no está mal de hecho como les dije al inicio Instagram es una red visual ¿sí? entonces mientras más atractivo se vea y más ordenado se vea tu feed y tus publicaciones va a ser mejor entonces ahí por ejemplo yo les estoy compartiendo no la página personal sino la cuenta de negocio que tiene Alu donde ella habla mucho acerca de medicina yurveda y me gusta porque lo tomo de ejemplo para las personas que quieren utilizar un modelo de cómo luciría por ejemplo su cuenta de Instagram si ustedes utilizan plantillas de colores específicas utilizan incluso un modelo para sus historias destacadas que se vea más ordenada y que se vea acorde a lo que ustedes quieren compartir ¿no? entonces más o menos el feed de Alu se ve algo así ¿no? a mí me gusta mucho porque comparte entre fotos y también este texto y cada una de las historias está en un orden correcto ¿no? digamos foto, texto foto, texto algo así y eso le da muchísimo más orden y más armonía a su cuenta de Instagram entonces por ahí que se pueden guiar también pueden seguir su cuenta para que ustedes tengan una idea de cómo luciría su cuenta de Instagram si no la quieren manejar como yo sino de una forma digamos más predeterminada ¿qué más puede ayudar a que ustedes puedan elevar su atracción en términos de prospectos en términos de visualización de publicaciones en la red social de Instagram el uso de los hashtags ¿sí? los hashtags o las etiquetas como quieran llamarlo los hashtags son imprescindibles imprescindibles para que te encuentran y para que te sigan son imprescindibles o sea si quieres empezar a crecer mucho en Instagram y solamente son estas publicaciones sin texto y sin hashtags probablemente no te vea ni tu mamá ¿sí? así que es muy importante que ustedes utilicen los hashtags que son estas palabritas en color azul que ustedes pueden ver en una de las publicaciones que yo hice y miren se hizo como medio viral de hecho no es que la mayoría de mis publicaciones tengan esta cantidad de likes que igual yo considero que no es que sea mucho tampoco pero se alteró por encima del resto de las publicaciones simplemente por utilizar los hashtags correctos entonces ¿qué te permiten los hashtags? definir tu mercado definir el momento ¿no? que tú quieres mostrar en tu publicación el contenido de tu mensaje ¿qué recomendaciones les doy? no usen más de 10 ¿sí? ¿qué hashtags podrían utilizar para incrementar sus números en Instagram en el negocio de Network Marketing a través de ByDesign podrían utilizar hashtags de negocio podrían poner hashtag ByDesign hashtag PickGrabber hashtag incluso hay gente que coloca su nombre ¿no? Andrea Díaz hashtag Andrea Díaz o hashtag Andrea Díaz Pro ¿no? o pueden colocar este hashtag Network Marketing todos los hashtags que estén relacionados a nuestro rubro de negocio y aquí les voy a dar un regalazo ¿sí? un regalazo ¿qué pasa si un día oye Gustavo yo ya no sé qué más hashtags utilizar? tomen en cuenta que no hay que utilizar más de 10 pero si quieren empezar a variar un poquito su hashtag para que Instagram no piense que ustedes están spameando su red social chequense esta página que se llama allhashtags punto allhashtags punto com ¿sí? www.allhashtags punto com ustedes simplemente ponen una palabra ahí te dan search y automáticamente te va a buscar hashtags para el rubro de esa palabra en específico ¿no? en este caso por ejemplo yo puse God puse Dios y todas me salieron todos los hashtags que están relacionados a Dios en ese momento ¿no? entonces ese es un buen tip ojo ese es un buen 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 tip que te puede servir cuando te quedes sin creatividad bien ¿qué más? ¿qué más? hablemos acerca de los comentarios cuando tú publicas algo por ejemplo esta es la publicación de Jaime una publicación de Instagram de Jaime y tiene los hashtags ¿correcto? tiene los hashtags y aquí ¿qué tiene? debajo de los hashtags tiene comentarios ¿sí? tiene el comentario de Chris tiene el comentario de Alu tiene mi comentario probablemente abajo hay como unos 10-15 comentarios más los comentarios van a alterar también el algoritmo de Instagram ¿sí? así es que procura estar atento cuando publiques algo de los comentarios que te hacen ¿sí? y cuando tú hagas comentarios también eso va a ayudar al algoritmo a que vean en ti un usuario activo en la red social ¿sí? así es que haz comentarios responde los comentarios que te hagan que eso es importantísimo y sobre el tema de responder los comentarios una recomendación importante es si tienes 4, 5, 10, 15 20 comentarios en una publicación trata 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 de no responder todos en el mismo momento ¿sí? si quieres aumentar tu efectividad y quieres que tu publicación se muestre a más personas trata de ir respondiendo un comentario tras otro cada 15 minutos cada hora porque eso va a hacer que tu publicación se le muestre a más personas ¿sí? así que si me han escrito por ahí un comentario y no les he respondido de inmediato pero han visto que he respondido a otros no es personal ya saben que es porque estoy buscando alterar el algoritmo de Instagram ¿sí? y recomendación importante no hagan comentarios breves y sin sentido ¿sí? por ejemplo dice ah ya Gustavo me dijo que empiece a comentar las fotos entonces de pronto Moni sube una foto con el balip en la playa y yo le pongo super no ese tipo de comentarios aunque tú los digas desde el corazón Instagram los va a ver como spam ¿sí? entonces procura que tus comentarios sean por lo menos de más de 10 palabras ¿sí? que sean comentarios reales con sentido pero sobre todo que no sean cortos ¿sí? listo ¿qué más? aquí ya vamos ya de bajadita ¿sí? de bajadita con los tips importantísimos sobre cómo mejorar también tu prospección a través de Instagram ¿sí? les voy a regalar una técnica que se llama la técnica 5-3-1 ¿sí? la técnica 5-3-1 ¿qué pasa si yo estoy buscando prospectos en mi Instagram y me encuentro con el perfil de Jaime ¿no? entonces yo veo a ver Jaime Abel MC dice que es empresario digital que es speaker que hace marketing y negocios que es viajero que empezó a los 17 años y tiene un link que me lleva a su negocio o a su página personal ¿qué sé yo? veo un digamos una biografía que a mí me gusta ¿sí? yo digo ah este chico lo podría prospectar le podría hablar acerca de by design podría crear una relación con él y ver de qué manera podríamos llegar a trabajar juntos ¿cómo hago yo para acercarme? esta no es una técnica 100% infalible pero es una técnica que puede elevar las probabilidades de tener mayor contacto y mejor prospección a la hora de conocer gente nueva en Instagram ¿sí? entonces ¿qué hago? pueden empezar con 5 ¿qué son 5? likes ¿sí? pueden buscar en su Instagram 5 publicaciones y darle like a 5 de sus publicaciones pueden hacer 3 comentarios no tienen que ser necesariamente en la misma foto o en el mismo video pueden buscar alguno que sea de valor y recuerden utilicen por lo menos entre 5 y 10 palabras en cada comentario y luego pueden dejarle un mensaje por interno la técnica 5-3-1 puede funcionarles muy bien al momento de empezar a crear contacto con prospectos en frío en sus redes sociales ¿sí? y si se dan cuenta también la biografía de Jaime no solamente tiene historias porque puedo ver que el círculo estaba encendido en su foto de perfil que significa que tiene una historia activa en ese momento sino que también puedo ver que tiene historias destacadas ¿verdad? de algunos viajes que la ha hecho entonces eso me parece súper súper bueno y si se dan cuenta en la parte final en sus fotos las seis fotos que tienen o que aparecen en esta en esta imagen muestran su cara ¿sí? muestran su rostro entonces si se han dado cuenta todas las recomendaciones que les he ido dando tienen mucho sentido en este ejemplo ¿ok? entonces ya para terminar le quiero dar simplemente recomendaciones finales para que ustedes puedan aumentar su cantidad de prospectos ¿sí? pueden sacarle foto a esto si quieren pueden anotarlo si lo anotan va a ser mejor pero que se les pierda la fotografía recuerden háganle me gusta a las publicaciones sigue a las personas que te interesa digamos con las que te interesa con las que te interesaría trabajar haz comentarios con 10 palabras como mínimo no utilices no utilices más de 10 hashtags en publicaciones y no las repitas se apura no repetir siempre los mismos hashtags realiza dos publicaciones al día como mínimo ¿sí? dos publicaciones como mínimo al día y publica eso sí si no llegas a publicar dos fotos dos videos al día en tu cuenta de Instagram no te olvides de publicar historias siempre ¿sí? recuerda que tu contenido sea de calidad y un tip importantísimo que yo recogí de un entrenamiento que tuvimos con Sara Cisternas hace ya casi un año es no utilices aplicaciones para ganar seguidores sino Instagram puede sancionarte ¿sí? y creo que no sería nada bonito que de pronto un día no puedas entrar a tu cuenta de Instagram porque al utilizar estas aplicaciones estos servicios de pago para aumentar tus seguidores hayan sancionado tu cuenta entonces eso de hecho no sería nada atractivo ni bonito para ustedes entonces estas son algunas recomendaciones importantes que yo creo que les van a servir muchísimo para sacarle más provecho a esta red social y como les dije al inicio aquí tienen mi cuenta de Instagram tienen ahí mi usuario que es arroba gusta filinos síganme para poderlo seguir la idea es alterar el algoritmo de Instagram y que cada vez nuestro contenido se le muestre a más personas conmigo eso sería todo ¿sí? así es que quiero saber simplemente si es que este taller les ha servido pónganme un número 7 en el chat por favor si es que esta información les ha servido perfecto gracias María Claudia perfecto gracias Moni Lorena súper 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 qué chévere si ustedes están felices con esta información yo me siento más feliz todavía ¿sí? muy bien muy bien chévere ¿quién cree que esta información la debió conocer más gente? pónganme un 8 un 8 un 8 porque tenemos el último taller la próxima semana este bootcamp de redes sociales para networkers así que si todos están colocando un 8 porque consideran que más personas debieron llevarse este tipo de información procuren 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 que todos se conecten al último espacio que va a ser la próxima semana y que todos nos llevemos en esas cuatro sesiones las dos primeras con Jaime y las últimas dos conmigo información que pueda trascender en su negocio y que puedan duplicar con más personas y que finalmente les genere marketing de atracción que les genere mejores algoritmos y se les haga digamos mucho más sencillo poder prospectar a gente de otros mercados utilizando sus redes sociales y tomen en cuenta y tomen en cuenta finalmente que cada red social tiene un uso y una dirección específica diferente ¿sí? así que bueno conmigo eso sería todo espero que tengan una excelente tarde una excelente noche ¿dónde han quedado los videos de esto? pues yo lo tengo grabado voy a terminar dejar de transmitir en un ratito más y prometo darles la respuesta en la próxima sesión así es que bueno conmigo eso sería todo que tengan una excelente tarde un abrazo fuerte y las mejores vibras para cada uno de ustedes mi nombre es Gustavo Chirinos tomé la decisión de vivir mi vida by design y espero que ustedes también chau chau chau